La morenada Sociedad La Paz, Maravilla del Mundo en Gran Poder, cerraba con broche de oro la entrada. Roger. Buenas tardes para toda Bolivia y como lo dijo Marco, aquí está la fraternidad que cerraba toda la presencia y también la gran festividad que se vivió en honor al Tata, el Gran Poder, la fiesta mayor de los Andes. Ahí estamos viendo las imágenes de la Sociedad La Paz. Señoras y señores, son las 12 de la noche con 36 minutos. La Paz, Maravilla del Mundo, perdón, miren a esta chica tan hermosa, me quiero casar con ella. Ay, tan lindo Fernandito, muchas gracias primeramente, ya llegó el gran día, todos estamos rendidos ante la... perdón, todos estamos rendidos a los pies del Tata del Gran Poder, muy felices, muy contentos de poder haber llegado a la gran fiesta, a los pies del Tata del Gran Poder. Baile mi amor, baile mi amor, que rica, mira que linda que está, por favor baile, por favor mire, eso, eso. Qué linda mujer, por Dios, no lo puedo creer, la reina de la Sociedad Cultural Maravilla del Mundo. Compadre, muy buenas noches, una alegría, cumpliendo la promesa aquí al señor Tata Cruz, una gran alegría a la Sociedad Maravilla del Mundo, cumpliendo, muchas gracias. Muy bien, seguimos entrando por la Sociedad Maravilla del Mundo, por Dios, miren ustedes, la última fraternidad, parece impresionante realmente. De la paz maravilla del mundo, sí señor, eso, un saludo al canal 4 RTP y al programa de los principales de la paz para el mundo. Eso, de la paz para el mundo, por Dios, ya lo he dicho, de la Sociedad, acá está mi amor, esta chiquita la ha visto no ser, por Dios. Muy buenas noches, un saludo para los principales, muy feliz, acá la Sociedad, lo mejor del folclor. La hija de la pocarita, por Dios, la hija de la pocarita, nos estamos haciendo viejos. Ojito, eh, brillo en la esposión, no te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo. ¡Sos tierra de la paz maravilla del mundo, sí señor! Impresionante, realmente mil, señoras y señores, estamos haciendo historia, estamos abriendo el camino a casa Rota de Chávez en las cámaras y Fernández Pinoza para los principales internacionales. Por lo menos unas 600 damas. No, 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 corto, 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 corto. mire son más de dos cuadras, son 700 y algo más de damas si fuera mi Marco estamos hablando de una fraternidad de dos mil fraternos con sus esposos más, hablando solo de las damas no solo, ojo, no son parejas de Juan Carlos no todos son parejas los bloques especiales el cálculo va bajo una referencia el cálculo es ese, lo que dice Roger más bien se acerca de la seriedad unas 700 más o menos 1.400, 1.500 más los invitados especiales mire, 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 mire si o no? no, por supuesto de 6, de 6 queremos enviar el saludo cordial al bloque espectacular Super Compadres de Oro que tuvo una participación espectacular también dentro de la fraternidad que ellos al mismo tiempo tienen su filial en Santa Cruz y Juliaca Perú con la monelada Rebeldes Taz así que un saludo cordial para su fundador el señor Johnny Chambi Marca y la señora Jenny Apasa Bautista e hijos quienes forman parte de este bloque que forman parte también de la sociedad La Paz Maravilla del Mundo el bloque espectacular Super Compadres de Oro que estaban participando ese día de una forma espectacular tanto las señoras como los caballeros son más de 200 parejas dentro de la fraternidad ¿qué le parece? no me parece importante que hay personas que bailaron solas dentro de la fraternidad de damas como de caballeros ¿no es cierto? interminable gran cantidad de componentes en este caso las damas mostrando toda su belleza belleza, colorido, coreografía, alegría, entusiasmo, agarradía, en fin todos los conceptos reunidos precisamente en torno a esta fraternidad mire sigue viviendo a pesar increíble pasan las mil señoras para empezar así nomás es así nomás es queremos enviar nuevamente el saludo cordial al recibiente ya en este caso 2018 el señor Johnny Chambi Marca y la licenciada Jenny Apasa Bautista e hijos que son ya la gestión 2018 a la señora Rosa Gutiérrez de Muñoz que también forma parte ya de la gestión 2018 al señor David Nina a ver quiénes más están ahí es una señora sola la señora viuda Rosa viuda de Muñoz realmente la alegría Policarpio Sillero también está dentro de la gestión 2018 somos del señor Fabián Quispe y señor Nicolás Conde de Quispe que hicieron una buena gestión y ahí está la muestra de lo que Nicolás Conde de Quispe Nicolás Conde Fabián Quispe y Nicolás Conde y esposas el reloj el reloj que quiere marcar marcaba en ese momento 12 de la noche con 38 minutos es decir ya los en el reloj no marcaba ni el reloj le cuento 38 minutos del ya domingo cuando ingresaba de temprano comparación año pasado año pasado las 2 de la mañana se han pasado 3 3 y Marco no marcaba su reloj nada porque hay que comprarle pilitas Marco alguna vez no pues también ahí está la junta la junta de Pasán no los fundadores fundadores hola y un saludo muy especial para la señora Rosemary Botello de mamá para todos son 12 fundadores a las 12 por favor por favor a la señora Nelly también no queremos causar Nelly Botello de Vargas también ahí está fundadora vamos a ver en plenitud ahora la cámara completa para los 12 fundadores para que nadie diga por favor no solamente estamos pasando los fundadores sino también vienen por detrás la junta de pasantes los bloques especiales pero queremos exaltar esto ahí está los fundadores quienes estaban también contentísimos de esa presentación muy bien coño muchas gracias contractors p a p s p Gracias.